Tengo mis nenas, pero hay una nena que me golgue loco. ¿Quién es Roberto? Karim Cohen. ¿Te gusta vos o te gusta vos? No, no, le gusta a Jaimito. Porque no sé quién lo dice, la verdad le pongo muy nerviosa. O sea, no mira al muñeco. O sea, yo le hago así y le digo, hola Lorenzo, y mira al muñeco y me mira a mí. ¿Cuándo eres muñeco? Eh, yo no sé si lo hago hablar, habla bastante bien de mí. ¿En serio? Igual a mí lo que me interesa saber es hablar, no sé, claro. ¿Ustedes se acuerdan de Javier y Jaimito? A ver, Gerardo, algo para comentar. ¿Cómo andas, Florcita querida? Qué lindo tenerte acá. Ay, me da miedo. No, Karina, hace años que te veo siempre aprendí tanto de goz de sexo. ¡No! Pero hacía muchos años, Jaimito. Eres un bebé, Jaimito. No, no, Charly García. ¿Sabes que está muy bien ese muñeco ahora que lo veo? No, 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 no. Es educado, es educado el toque, Jaimito. ¿Y qué te dijo tu abuelo? Cuidado, Jaimito, te lo están coniendo. ¿También a Javier Billondo que se removía? Sí, obviamente. No, no. Adrián no lo movía. Nadie, no. Se puso, por favor. La acción al muñeco de Adrián. Sí. Tenemos que mostrar los buenos ventrílocos argentinos después de mostrar los grandes ventrílocos de Estados Unidos. Javier Darío Billondo con su muñeco Sandro. Muchas gracias, Gerardo, qué gusto estar aquí en tu programa. Este sábado medianoche no se pierda Javier y Jaimito. Oh, 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 oh. En un show para reír sin parar. Javier, Javier. Gracias, Javier. No solamente ventílocos, además, ser ventílocos imitando es complicadísimo. El olor a la perfección. ¿Qué tema le va a dedicar, Miki, a Vero? Qué buenos que sos. Me parece que yo conocía al papá de este chico, eh. Un aplauso para el señor Javier Billondo. Qué grande. Javier y Jaimito. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Muchas gracias. Estoy contento de estar aquí. Soy la voz de tu conciencia. No entregues guita. Entregame a la rubia. Le das un beso. Hola, Javier. Ahí está. Contento, emocionado de estar al lado tuyo. Es el señor Darío Billondo. Grande. Buenas noches. Estamos muy contentos de estar aquí. Tengo una figura. El señor Luis Miguel. Como entrego y el avión. Yo sigo a disco siempre con la televisión. Levantando el nivel abruptamente. ¡Es mentiro con los famosos! Javier Darío Billondo. Javier y Jaimito. Javier y Jaimito. Jaimito. Javier Billondo. Javier Billondo. Javier Billondo. Javier y Jaimito. Javier y Jaimito. Javier Billondo. Javier y Jaimito.